¡Ay, ay, ay! Alguien como que está o estuviese apareciendo de la nada. Aquí estoy viendo a alguien que de repente, después de buen tiempo que estuvo fuera, alejado de la relación, parece ser que ahora como que tiene el deseo, las ganas. Le dio como cierta puntada en el corazón con ganas de volver. Así que vamos a ver de qué podemos estar hablando y hasta qué punto todo esto es como debe ser y si realmente tú estás en la disposición de aceptarle de nuevo, porque ya te adelanto que ahí estoy viendo una torre. Vamos a ver entonces qué puede estar pasando. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento para todos ustedes. Vamos, puede ser como siempre he dicho, pasado, presente o futuro. Y vamos, pues, de una buena vez a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas para ti. Recuerda que esto es para quien le pueda resonar y que mis cartas son definitivamente amor y desamor. Viene, no viene, regresa, viene una persona nueva. ¿Qué es lo que está sintiendo por ti en este momento esa persona? ¿Qué es lo que no se atreve a decirte? Vamos a ver entonces qué nos quieren estar diciendo las cartas. Vaya, pues, mira, esta persona, hay alguien que está aquí que se está presentando. Es lo que te quiero decir. Yo no puedo decir, no puedo saber si puede ser una persona del pasado o puede ser una persona del futuro la que pueda estar llegando acá a tu vida. Será que a lo mejor ya este pasado quedó bastante atrás y ya lo que viene para ti es una relación nueva. Probablemente, aquí entre comillas, puede ser una persona nueva, una persona que realmente quiere entrar en tu vida por primera vez, que a lo mejor te está viendo sola o solo. A lo mejor tú has estado buscando también una compañía, has estado buscando en las redes, a ver si realmente puedas tener la compañía de alguien. Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Así que eso y mucho más podemos estar viendo ahora en este momento para contigo. Pero yo también podría no descartar la posibilidad de que es esa persona del pasado que pueda estar retomando de nuevo o que quiera retomar otra vez las riendas de la relación. Una persona que se ve bastante fuerte, una persona que está muy decidida, el cuatro o el arcano mayor, el emperador, es alguien con suficiente fuerza, muy decidido. A que si viene, viene. Si no viene, pues no viene. Pero viene con toda la decisión del mundo. Así que vamos a ver esta otra carta. ¡Oh, claro que sí! Mira, ya lo sentía yo. Es una persona que quiere venir, como decir, otra vez a sembrar en ese gran jardín de amor. Una persona que no se va a quedar, pues, solamente como está. Yo no sé qué pudo haber pasado acá. Es algo que yo prácticamente y últimamente, o desde hace un tiempo para acá, yo no estoy leyendo nada del pasado. Yo sencillamente empiezo a ver las cosas del presente en adelante. Y ahorita este es tu presente para con esa persona. Esa persona está pensando, aunque no te lo ha dicho aún, esa persona tiene o está casi segura, yo diría, que va a venir a sembrar de nuevo en ese gran jardín de amor. Que todavía el terreno está listo, pues, está todavía fértil para una nueva relación. Y mira, para esa relación, perdón. Y mira lo que hay. Es una persona, te lo tengo que decir clarito, y se está viendo súper clara esta lectura. ¡Qué bien! Es alguien que quiere ya entrar, que está prácticamente tocando la puerta de tu casa. ¿Quiere venir? ¿Quiere asegurarse, pues, de que va a poner orden de nuevo en su vida? Es alguien que está muy decidido y que, por cierto, pareciera que estuviese como muy segura o muy seguro que tú le vas a aceptar. Porque mira, se ve muy centrado en todo el medio de esas dos cartas, con ese deseo inmenso, viendo hacia el pasado, con el deseo inmense de volverse a embarcar en esa relación, y sobre todo con el haz de pentáculos, en la que dice, yo estoy seguro o segura, que yo puedo otra vez empezar, pues, a revivir de nuevo esta relación. Ok, seguimos. ¡Guau! Mira estas cartas. ¡Qué maravilla! Necesito que las veas. Necesito que te pongas conmigo y que te des cuenta de lo que estoy, de las cartas que están saliendo. La felicidad plena que necesita esa persona contigo. Una persona que está decidida, que está firmemente convencida de que necesita volver otra vez a donde tú estás. Mira la carta del 10 de copas tan bonita. Una carta en la que significa felicidad plena. Esta persona, en verdad, quiere venir a reconquistarte de nuevo con el caballero de copas. Y con una gran, pero una gran esperanza que está debajo del rey o del emperador. Una gran esperanza que tiene. Y le sigue saliendo otro arcano mayor. Y ese arcano mayor es el arcano de ponerse en tu lugar. De entenderte. De saber que de verdad, si no le llegaras a perdonar o aceptar, es porque verdaderamente tienes toda la razón. Lo quiere entender, lo quiere comprender. Se da cuenta que hubo muchísimos factores aquí que interrumpieron esta relación. Y esa persona de verdad quiere hacer algo por ello. Oye, aquí se está viendo que esta persona está bien clara en lo que quiere, tomando decisiones. Su mago interior le está hablando y mira que sigue saliendo debajo de este emperador. O sea, ese mago del emperador es del emperador. Hay decisiones de amor, porque salió ya la carta, no te la había nombrado, la carta del 6, el 6 arcano mayor, una carta de decisión de amor. Vienen para ti conversaciones y viene también esa persona a querer luchar por la relación. Oye, esta lectura está de más que te puedo decir. Yo me da miedo seguir sacando cartas, porque no sé si después me va a salir algo diferente. No quisiera ni siquiera sacar más cartas, porque me da miedo interrumpir esta cosa tan bella que estoy viendo que está saliendo. Es alguien que sí quiere definitivamente entrar en la relación y mira la otra carta que sale, la copa, las cartas de copas. Sí que veo que está una torre y esa torre definitivamente está hablando de que esta persona sabe, sabe, la persona sabe que esta relación se terminó, que a lo mejor tú no quieres verle para nada, que a lo mejor eres tú quien dijiste ya yo no quiero más nada. Pero mira toda la película que tiene esta persona en su mente contigo, toda la ilusión que tiene esta persona contigo, todo lo que quisiera esta persona realmente que se diera para contigo. Es como que si tuviera una gran ilusión esta persona de volver otra vez. Aquí estoy viendo el rey de copas viene a ofrecerte copas de amor y mira que la lectura le han salido muchas copas. Es una persona que definitivamente todavía tiene muchos sentimientos para contigo. Yo te pregunto aquí algo aquí entre nos. Yo nunca hago esa pregunta, pero yo te quiero preguntar. Es que de verdad tú con todo esto que estamos viendo, tú le darías una nueva oportunidad. Sabiendo que esta persona en verdad mira cómo está, que le salen tantas copas. Tú crees que le darías una oportunidad porque mira también el rollo. No se ve como que le estás dando mucha oportunidad. Pareciera ser que le va a costar a esta persona entrar en la relación. Sin embargo, quiero que veas todas las cartas como están saliendo de esa persona, lo que siente, lo que piensa de ti y tú toma tus decisiones. Bueno, entonces ahí te dejo yo para que tomes tus decisiones. Si te das cuenta, si tú quieres, si no quieres, eso será ya tu decisión muy particular. Pero las cartas que salieron fueron cartas muy, muy bonitas, como de mucho sentimiento, como de verdad que es una persona que sí quiere volver otra vez a la relación. Pero como tú sabes que cada quien es cada cual, así que ahí te dejo con esa lectura. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.